Y nuestro último tema, que lo encontramos en el digital cordobadeporte.com, Lourdes Moedano, la cordobesa que ha sido recientemente campeona del mundo, que reclama un poquito más de atención por parte de los medios, dice es muy triste que no se televise la gimnasia. Pues bueno, es verdad, nosotros queremos darle realce a lo que ella hace. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.